Al momento en que ellos cambiaron No, ya, aquí es otro Dispierta Dice Kairish, el látex me causa, este, tos Ay, perdón Perdón Eh, no, eh, yo, yo vivo por allá Justamente harto, chismecito, ruco O tengo mucha chispa, o sea, dos, tres miradas Y las chavas ya sabes, te están viendo Y un sombrero carísimo, ¿verdad? Hombre, me lo acabo de robar de vestuario Te vas a pudrir a la cárcel el resto de tu vida Échale ganas, jefe No, esa fue la cuarta tramposa Ajá, no cuenta No cuenta ¿Tú quieres que ver que estábamos viendo mientras yo estaba hablando del catre? Sí, claro, tramposo Tienes que ver a la cámara, la de Cristian, no por el otro lado Es que yo no sé ni por dónde ver Dios Mis ojos Yo soy alérgico a los pendejos Mamá, hay un pendejo del otro lado del teléfono Y ahí sigue Miren Es nuestro hijo No, ni merga El mapache no ha parado de darle la mejor desde que no lo contrataron SANTO DIOS LLÉVENME AL HOSPITAL ¿El palo de qué tamaño es? Te la metieron Ahora sí te la metieron Te la metieron Justamente te pedí un medicamento Sí Alcindenafil Al mejor conocido como la Viagra La verdad, las cosas como son Felicidades Ustedes están más nomás Le quitas lo divertido a la vida Nos metemos en este pedo Saco Chichis para la banda Chichis para la banda Te pegó en la cara Ay Ay Patrín A mí me gusta mucho eso ¿Cuál es eso? El huevo ¿El huevo te gusta mucho? ¿Tres un chango en la cabeza? Estás parado de manos, carnal A ver La verdad, podemos ver el rostro de emoción de Nathalie Quien por primera vez dijo Me estoy casando con un abuelo Voy a mi pechal Eso no es sano Ya vimos, Marie Claire Que no eres la única grandulona Allá en el foro ¿Qué es eso? ¿Qué señorita directora? Uy, le conseguí la sonrisa al plátano Ahí está la sonrisa del plátano Mira que está Ahí ya estás viendo cosas Hay quien sabe que te cheque Estamos procediendo a la quema De una plantación de marihuana Que ha detectado la Guardia Civil Me lo estoy tragando todo, compañero ¿Sabes si me lo habré encontrado yo, tío? Si estoy de moda, ahora decir Ahorita vengo, voy a hacer una yerinina Una yerinina No digas mar****as, Mary Jane Mira Tara 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 tata No Sí Eh, 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 eh Sensualmente, báilale Se retira tus pies A ver, Christian, ahí Unas, que barbaridad Se me están cosiendo las patas, pero Se ve bonito el look, la verdad Estoy ansioso, de veras El Edwin Luna fue con el mismo doctor Que Lenin Ramírez ¿Te daron igual? Te daron igual Y con el Magda también ¡Cállate! Toda mi vida No, así se antoja para entrar aquí Dije, Juan Osorio, llámame Llámame, negra, llámame ¿Y tú qué dijiste? Que envidia tiene mucho que yo no Así es, todo este punto de las 3.30 ¿Quién? Buena banda ¡Qué bruto, Juan Calicero! Por eso, buena banda Matemáticas, hijo Con eso alegarás Pero los números no mienten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!